Música Estoy aquí en Plaza de la Yungay con Mauricio Nekulman sociólogo sociólogo del Servicio de Paz y Justicia cuéntanos Marcelo, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, en el día de hoy hemos interrumpido nuestras actividades laborales dentro de la Corporación Servicio de Paz y Justicia para participar y dar pie a una actividad a nivel mundial que dice relación con la acción global contra el gasto militar específicamente como Servicio de Paz y Justicia estamos haciendo parte de una campaña a nivel nacional el día de hoy sobre todo la tercera semana de abril para el gasto militar y la mayor inversión social en donde el gobierno de Chile ha destinado tres veces más fondos para el Ministerio de Defensa y una tercera parte para el Ministerio de Desarrollo Social Nosotros creemos que es un excesivo gasto en el Ministerio de Defensa y particularmente con la compra de armamento que podrían ser precisamente destinados hacia la inversión pública ya sea en hospitales, ya sea en establecimientos educacionales en mejores previsiones, todo lo que tenga que ver con el desarrollo social del país Entonces tú podrías decir que la seguridad nacional no debería tener tanta inyección de recursos sino más el área social Inversión social, o sea, nosotros no creemos que se corte de raíz la destinación de recursos nosotros lo que creemos es que se podría mejorar la destinación de recursos hacia áreas que son de común Mauricio, ¿cuál es la inversión militar que el país destina hacia las fuerzas armadas? Mira, la inversión para el año 2016 para el Ministerio de Defensa fue de un billón y medio de pesos que es tres veces más lo que se invirtió para el Ministerio de Desarrollo Social Es por eso que nosotros hemos estado, digamos estamos lanzando esta concientización, digamos, a la sociedad civil emplazando también un poco a las autoridades, digamos a reducir estos gastos en armas y de alguna u otra forma otorgarle alguna alternativa a las funciones que realizan los cuerpos CAST-13 en ese sentido creemos también que debería existir una relación mucho más amena o cordial, más estrecha con la sociedad civil es por eso que nosotros creemos también que debería haber un cuerpo cívico-militar que permita, digamos, fortalecer las relaciones con la sociedad civil y los cuerpos CAST-13, digamos, o los militares deberían tener un poco más de contacto, digamos, con la sociedad Mi nombre es María Paz Manriquez, soy trabajadora social del Liceo Rauhe trabajo yo hace cuatro años María Paz, ¿qué estás haciendo aquí ahora? Bueno, ahora vinimos a una jornada, ¿cierto? que fue por la invitación del Servicio de Paz y Justicia del programa del PIE Gandhi donde nosotros trabajamos con ellos por años y presentaron su protocolo de intervención con las escuelas y me pareció muy interesante porque además nos presentaron otra oferta que tenemos con otros programas siempre que están en la red del Servicio de Paz y Justicia así que bien, por supuesto, agradecida Bueno, se puntualiza esencialmente que nosotros realizamos derivaciones cuando tenemos casos que obviamente cumplen con ciertas características para ser derivadas del programa y en otras situaciones son alumnos que han sido derivados por tribunales y que el Servicio de Paz y Justicia, en este caso el PIE Gandhi está trabajando con ellos entonces se acerca el establecimiento y hacemos una intervención en red con los alumnos para tratar de que en algún minuto, ¿cierto? ellos puedan regresar del programa y ser independientes, autónomos Hablamos que son niños que están en procesos judiciales o tienen riesgo social, ¿cierto? Sí, algunas veces están en procesos judiciales y otras veces, claro, son derivadas por nosotros porque tienen ciertas conductas que cumplen con el perfil para poder ser derivados del programa ya que ellos son vulnerados en sus derechos vulneración de derechos de los padres que se yo, cierta otra cosa Disculpa, ¿y tú creías que estos programas sirven realmente para lograr un cambio conductual en los niños? De hecho sirven porque nosotros hemos tenido varios alumnos que han estado ahí que han egresado alumnos que ahora están estudiando una carrera cierta en el liceo que en su minuto igual fue complejo el hecho de que asistieran a clases alumnos que habían dejado de estudiarse entonces se incorporaron y ahora ya hay alumnos que están egresando del liceo pero igual gracias al apoyo del programa así que bueno, en ese sentido igual hemos tenido una buena coordinación con ellos y ellos igual han tenido la paciencia con nosotros para irnos implicando los procesos y hasta que ahora nació este protocolo que yo creo que nos va a servir a todos en general a todos los establecimientos educacionales Entonces para ti es un programa efectivo Sí Y recomendado También Estamos aquí con Ricardo Rivera asistente social de CERPA presentando los programas a la red escolar Cuéntanos Ricardo en qué consisten los programas que ustedes presentaron aquí Bueno, a mí antes de comentar cada uno de los dispositivos que se presentó me gustaría partir con un poco dando cuenta de la génesis de esta actividad que en el fondo se respalda en una investigación que dio cuenta de que existe una muy baja visibilización de parte de la red escolar de la oferta programática que ofrece Sename en la ciudad Por lo tanto, como Corporación CERPA nos vimos empujados a realizar una actividad de promoción que es la que se realizó hoy día donde básicamente se detallaron cuatro programas con cobertura regional en la ciudad de Osorno que tiene que ver primero con el programa de intervención especializada Gandhi de Osorno que atiende situaciones de alta complejidad en vulneración o daño vincular en niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Osorno que aborda temáticas relacionadas a abusadores sexuales también y el programa PEC-TRECANCHE que es el programa especializado en calle donde básicamente lo que se apunta es a tratar de rearticular los factores familiares que pudieran desarticular las trayectorias de calle que tienen niños ni adolescentes de la región Para sintetizar, todos estos programas que ustedes están desarrollando ¿Cuál es el objetivo que tiene CERPAG? Los objetivos principales que emanan desde CERPAG tienen relación un poco con trabajar las políticas orientadas hacia la defensa de los derechos humanos entendemos que los elementos de vulneración a los cuales se ven sometidos los adolescentes vulneran los derechos humanos de esto por lo tanto es importante para nosotros como corporación hacernos cargo de esta situación y tratar de entregar un trabajo mancomunado ya sea desde los mismos dispositivos de intervención como con la red comunitaria de manera de amplificar los resultados que esperamos o podemos llegar ¿Ustedes tienen una real incidencia en las conductas de los niños? ¿O por decirlo así encapsulan un poco su comportamiento? Porque cuando termina este programa quizás... Sí, bueno, por lo general nosotros trabajamos desde 18 meses de intervención hasta 24 meses con los adolescentes y la finalidad última del dispositivo es generar autonomía en ellos es decir que sus conductas puedan ser mejoradas también por una problematización interna y también por una adaptación o un fortalecimiento de los repertorios conductuales de los adolescentes Ahora, hay veces que el proceso se lleva a cabo con exitosidad y hay otros casos que lamentablemente no logran superar esta situación porque hay que entender también que este dispositivo es ambulatorio es decir, nosotros vamos esporádicamente hablamos esporádicamente con los adolescentes su grupo familiar o articulamos la red no somos un programa que esté con presencia continua en sus vidas por lo tanto, la influencia de estas conductas también repercuten en otros elementos que tienen que ver con lo comunitario y que escapan un poco a la posibilidad de trabajo que tenemos nosotros Claro, entonces uno tendría mucha trascendencia cuando uno se ataca el, por decirlo así el grupo familiar porque si bien ustedes tienen un desarrollo o siguen la conducta de los niños el núcleo social que ellos tienen el núcleo de la misma sociedad es la familia Es justamente lo que nosotros tratamos de fortalecer es decir, nosotros cuando desplegamos los procesos de intervención trabajamos no solo con el adolescente sino que también con su grupo familiar y como bien dices tú hay temas que están a la base y que tienen un arraigo muy profundo y lo cual hace que este trabajo sea bastante complicado afortunadamente dentro de la exitosidad que tiene el programa tiene una tasa yo creo que elevada para las características de los casos con los cuales trabajamos ya es decir, hemos logrado reinsertar a niños en el sistema escolar hemos logrado superar situaciones de vulneración que están presentes los grupos familiares y hemos potenciado también las habilidades de los propios adolescentes con la finalidad última que te comentaba anteriormente que tiene que ver con la generar autonomía tanto de los adolescentes como de su grupo familiar Y tú, Ricardo ¿cómo crees que podemos mejorar estos programas? ¿O crees que ya son suficientemente como están? Yo creo que es importante en esta situación también el tema de los recursos yo creo que los recursos con los cuales se cuenta muchas veces escapan o limitan el trabajo que pudiera realizarse con los adolescentes me parece que debiéramos tener menos casos por equipo de trabajo de manera de poder darle un seguimiento más ardo más profundo a las dinámicas disfuncionales las cuales se ven sometidos ¿Crees tú que también se pueden hacer como alianzas con, por ejemplo, las municipalidades o algunos organismos del Estado para igual mejorar un poco el entorno que viven estos niños? Porque estos niños, por ejemplo que los que traen ustedes son netamente niños que viven en la pobreza o la exclusión de las periferias no vemos chicos con buenas situaciones económicas en estos lugares entonces netamente igual afectan los lugares en los cuales ellos viven por ejemplo viven en entornos llenos de basura sin plaza, sin biblioteca entonces podría mejorar igual un poco el entorno para reducir estos niveles de riesgo que tienen ellos Exactamente yo creo que tú has dado en el clavo y es una de las líneas de trabajo que nosotros llevamos a cabo la verdad es que el trabajo se articula en tres esferas ya se articula en la esfera individual en la esfera familiar y con la esfera comunitaria de hecho la actividad la cual estaba muy inmerso hace un momento tiene que ver con el fortalecimiento de la red comunitaria es decir nosotros potenciamos la incorporación de los adolescentes a espacios prosociales como por ejemplo la escuela y también los vinculamos a temas por ejemplo que tienen que ver con salud entendemos que por la dinámica de los grupos familiares porque son negligentes también hay descontinuidad de tratamientos médicos etcétera entonces nosotros tratamos siempre de articular el trabajo con la red comunitaria porque entendemos que la red comunitaria amplifica o el trabajo colaborativo con esta red amplifica los resultados de nuestros procesos de intervención Por lo que he escuchado igual uno de los objetivos o de los pasos así que ustedes siguen netamente son que los niños no dejen la escuela que siempre estén escolarizados ¿eso por qué se torna como un objetivo más allá de...? Bueno, hay que entender algunas cosas yo creo que la escuela es un espacio prosocial o pretende serlo y en ese sentido lo que está a la base de estos niños es la vulneración de derechos y como bien decía anteriormente provienen de contextos muy carenciados es decir la movilidad social aquí se transforma en un elemento importante a la hora de descontinuar con las trayectorias que estos niños tienen y que muchas veces se ven replicadas generación en generación en sus grupos familiares por ende el tema de la educación para nosotros es importante porque debilita las conductas de riesgo los niños pasan más tiempo en espacios prosociales que con grupos de bares de riesgo o consumiendo drogas por eso es importante para nosotros que los adolescentes estén incorporados en estos dispositivos porque sabemos que las conductas de riesgo disminuyen ¿y qué pasó cuando un niño tiene una influencia negativa de sus compañeros? ahí vamos a otra esfera porque también tenemos niños que han sido desescolarizados o que han sido rechazados por el sistema escolar o por los mismos directores por los mismos directores hemos tenido casos también lamentablemente en que eso ha ocurrido o tenemos retrasos pedagógicos o escolares tan grandes como por ejemplo de niños que tienen 16 años y están en tercero o cuarto básico obviamente ahí se entiende que la oferta escolar muchas veces no da el ancho para absorber este tipo de demanda y en ese sentido nosotros como programas también nos hemos hecho cargo de esta situación y hemos creado un dispositivo escolar interno para abordar este tipo de situaciones ya hay un proyecto escolar que lleva funcionando alrededor de cuatro años en el programa y que punta a preparar a los adolescentes para que puedan rendir exámenes libres a fin de año y de esta manera absorber la demanda que no puede ser incorporada a los establecimientos escolares tradicionales ¿cómo crees tú personalmente que se puede ir suprimiendo gradualmente esta desigualdad que afecta a los niños pero de una forma más macro? ¿en qué sentido? ¿desigualdad en qué sentido? en lo que están viviendo por ejemplo que se generan estos programas que por ejemplo ya no existen estos programas y ya no vivamos estas realidades yo creo que es que eso yo creo que abarca un contexto mucho más amplio y tiene que ver con la desigualdad social y es parte o es una consecuencia del modelo social en el cual vivimos del modelo económico yo creo que el modelo económico es justamente excluyente y genera este tipo de marginalidad en los sectores digamos poblados o en las ciudades grandes o en cualquier tipo de sector yo creo que la desigualdad es un tema que está a la base del modelo económico en el cual vivimos y esto siempre va a estar mientras sigamos viviendo bajo este modelo y por último ¿qué le dirías a los niños que por ejemplo siempre existe el prejuicio ante todo al catalogar por ejemplo de niños delinquiendo niños consumiendo droga en las calles y al tiro apelan a prejuicio y no por supuesto un poco más en su comportamiento ¿qué dirías tú? yo creo que yo creo que la experiencia nos ha marcado que bueno estos niños efectivamente incurren en conductas transgresoras pero si nos detenemos un poco y analizamos su historia de vida vamos a ver que son niños en la mayoría de las casos por no decir todos los casos niños que han sido vulnerados desde muy temprana edad que obedecen a contextos de marginalidad contextos que han estado nutridos por la violencia por el consumo de alcohol el consumo de droga por ende la desadaptación que ellos tienen no es algo que venga de la nada no es algo inventado es una consecuencia de sus propias historias de vida y en ese sentido es importante que nos hagamos cargo como sociedad que en el fondo alimentamos un modelo de vida que provoca este tipo de situaciones esa es mi reflexión final y por último estos son programas parche o no? no yo creo que no yo creo que no vigilo estamos trabajando para que eso no ocurra no 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 no